Este programa ejecutivo de e-commerce para retail está orientado básicamente al comercio minorista y todo aquel que quiera hacer de internet una herramienta de negocio. Es un programa distintivo que tiene esta fortaleza de tener dos entidades educativas como es el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico en la Universidad KS y con el apoyo institucional de una entidad de cúpula que es la más importante del país que representa al sector que es la Cámara Argentina de Comercio que obviamente está representando al sector de comercio y servicios. El cual, digamos, es un aporte diferenciador en la preparación y formación dentro de ese espacio al cual nosotros queremos estar llegando con la propuesta. El programa ejecutivo fue pensado del corazón de la industria para satisfacer todo lo que necesita esa persona que tiene que llevar adelante o liderar una estrategia de e-commerce en un retail. Uno de los grandes diferenciales es el cuerpo docente principalmente porque son personas que comen, viven y respiran de llevar adelante todas estas temáticas por las cuales fueron convocados a sus propios negocios. Esos desafíos que tienen que resolver a la hora de incorporar el canal online y dar una visión 360, una visión de omnicanalidad a todo lo que nosotros estamos haciendo para poder aumentar la facturación de nuestras empresas la rentabilidad de nuestros negocios a través de este nuevo canal que es Internet. Tiene un formato que combina la formación tradicional presencial con, digamos, el apoyo de un aula virtual que de esta forma facilita una formación que nosotros llamamos semipresencial para que el alumno participante pueda recibir de manos de un especialista la mayor, digamos, experiencia práctica de uso de estas herramientas. La realidad es que me aportó muchísimas herramientas en cuanto a cómo vincular el mundo de retail offline con el del retail online y más allá de lo conceptual, de cómo vincularlo teóricamente, si se quiere, me parece que el programa hace mucho foco en la parte práctica en muchísimos casos de las diferentes industrias que están participando en el curso. El programa sirvió mucho para poder entender, digamos, todo el universo de lo que es el e-commerce, digamos, no solo la parte de marketing que es lo que quizás yo hago más en el día a día sino también poder entender mejor cómo hacer la parte de logística la parte de medios de pago está bueno porque es un panorama, digamos, integral de todo lo que es e-commerce. La verdad que está muy bien organizado porque concentrarlo en viernes a la tarde y sábado a la mañana me permite a mí, por ejemplo, que venga de Córdoba salir a la mañana temprano en el viernes y quedarme hasta el sábado entonces concentrar acá ese tiempo y el resto del tiempo el aula virtual, la verdad que es de gran calidad está toda la información y lo uso frecuentemente, digamos, para ir consultando y sacando temas que me interesan profundizar en diferentes momentos. Está muy bueno venir una vez al mes, viernes y sábado se valora mucho y es cuando hacemos mucho networking con los chicos y empezamos a conocernos entre todos y la experiencia virtual es buenísima es casi lo mismo que tener una clase presencial. La interacción con los compañeros y el networking me parece que fue uno de los puntos fuertes también del posgrado porque hay gente de un montón de empresas, de empresas de logística de marketplace, desde retail hasta empresas de indumentaria, de bebidas lo que se dio también es que en base a cada tema se armaba mucha discusión, debate y aportes desde diferentes lugares del conocimiento que cada uno trae de su propio trabajo cotidiano. El punto relevante sería decir que de 39 inscriptos que tuvo el proyecto el programa, están finalizando 34 de los 39 inscriptos evidentemente el esfuerzo que se puso en la elaboración del programa tuvo un éxito muy interesante para darnos fuerza, vitalidad y estar emprendiendo la segunda edición que estamos comenzando el 30 de octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!